Más de 61 mil millones de pesos se contemplan para el paquete presupuestal del 2017 en el gobierno del estado, informó Manuel López Meléndez, presidente de la Comisión de Presupuesto en el Congreso del Estado. Seis de los siete integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que habían sido detenidos por los ataques a las vías de comunicación fueron liberados la mañana de este jueves. Durante el presente año se impartieron más de 50 cursos y capacitaciones empresarios en Uruapan, informó Ramses Quincosa Zamora, secretario municipal de Fomento Económico. A fin de dar continuidad a los trabajos en el marco de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el Congreso del Estado designó al diputado Ángel Cedillo, presidente de la Comisión de Justicia, para integrar como representante del poder legislativo ante el Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación de dicho sistema. El presidente municipal, Víctor Manuel Marríquez González, inauguró la carretera Jocotacato-Cutsato luego de que por más de 30 años habitantes de esas comunidades la solicitaron. Tras los daños que dejó el paro de 66 días en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la deuda ha ascendido a 780 mil pesos, así lo informó el secretario general Salvador García Espinosa. El Ayuntamiento de Uruapan inició con tres importantes obras viales en Uruapan, en las cuales invertirán más de 100 millones de pesos, en la calle Isaac Arriaga, Manuel Ocaranza y anillo de circunvalación, expuso el alcalde Víctor Manuel Marríquez González. El Banco de México decidió elevar su tasa de interés en 50 puntos base para ubicarla en 5.75%, su nivel más alto desde mayo del 2009. Durante el 2016 el Banxico subió su tasa en cinco ocasiones, a inicios del año la tasa de interés se ubicaba en 3.25%. La coordinadora de proyectos del Instituto Nacional del Emprendedor, Diana Gabriela Hernández Lomelí, señaló que si bien el Instituto Siva padece de los recortes presupuestales para 2017, dado que tendrá un techo presupuestal de 3.700 millones de pesos, las convocatorias que opera no se verán afectadas y los ajustes se realizarán en otras áreas. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros, búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CD